Hoy yo quiero preguntar algo sobre el tema de las maquilas. Ya lo tocamos ahorita, pero siento que estuvo como muy por encimita. Si, no sé, nosotros o alguien que nos está viendo quisiera maquilar con ustedes, ¿cuál es como el procedimiento que tienen que seguir? Sí, sin problema se puede maquilar. Es nomás que tú registres tu marca, que tengas tu registro de tu marca y ya de ahí se hace un contrato de vinculación con el CRT, con el INPI y ya tú proporcionas tu botella, tu diseño de etiqueta y adelante. El tequila que tú quieras, blanco, reposado. Suena fácil, pero es fácil. De taona o de oro, pero se lleva su tiempo. Sí, es un poquito tardado. Por ejemplo, para registrar tu marca, pues se lleva cuatro o seis meses. Todo sí. Pues para tu diseño de botella, etiqueta, pues igual. Y el contrato de vinculación también tarda como un mes, dos meses. Y pues ya. Y aparte de que ahorita no hay botellas. Ese es el problema también. Ahorita no hay botella. Es un problema creo que a nivel mundial. ¿Mundial? Sí, creo que por la pandemia o no sé qué pasó. Pero botellas de línea no hay. Entonces ahorita estamos batallando también con eso. ¿Qué me ha pasado algo también en Vitrumex o algo así? ¿Quién sabe qué? Hay varios rumores, la verdad no sé exactamente cuál sea cierto. ¿Es caro hacer una marca de tequila? El registro de marca no. Realmente te cuesta ocho mil pesos. Yendo con un gestor que te registre tu marca. Y si tú vas a Limpi directamente, creo que te cobran dos, tres mil pesos. Y lo demás, ya como por ejemplo, el producto terminado, ya embotellado. ¿Tener alguien que maquiló ya su producto, ya todo el proceso es caro? Pues ahorita sí, ahorita por el tema del agave. El agave está muy caro y no sé cuándo vaya a bajar. Pero sí, ahorita... ¿Crees que baja el precio? Ahorita pronto yo creo que no. ¿Crees que vuelva a bajar esos precios que hubieron antes? No creo, porque ya ves que hace como 10 años estuvo a 30 centavos el kilo. Y ahorita ya 26, 30 pesos. No creo que baje tanto, pero al menos si bajara, bueno, para las dos partes, agricultores e industriales, un precio bueno para mí sería 10 pesos. 10 pesos seguiría quedando. Sí. ¿Cuando alguien maquila, entonces debe traer su propio agave? No necesariamente. No necesariamente. Aquí nosotros tenemos proveedores de agave sin problema. Y ya aquí lo procesamos y ya. Ya si el cliente tiene o el... Sí, el cliente tiene su propio agave, pues igual. Preto agave y aquí te lo hacemos de tequila y tu marca. Me lo dicen que el amigo porque es agavero. Luego, luego queriendo sacar negocios. Estamos trabajando, amigo. Está bien. ¿Por qué eligieron Santa Teresa? Espérame, ya quiero hacer una última pregunta para cerrar el tema de la maquila. Te digo. Este, no, es que es un dato que probablemente le puede interesar a alguien, ¿verdad? Sí. ¿Hay un mínimo de litros para maquilar? No, con nosotros no. Aquí desde 5 litros, 10 litros. Dos cajas. Ya quedamos. Sin problema. 5 litros, hijo. Sin problema hasta lo que se pueda. Está grabado que es muy bueno. Sí, claro. Pero obviamente deben de tener su registro, marca, sus... Sí, todo lo que te comenté. Así es. Sus marcas registradas, contrato de vinculación con el CRT. Y ya el CRT es el que nos regula y es el que nos da luz verde. Ya, pues adelante. En el CRT. Pues ya escucharon. Sí. Si quieren hacer su marca, pues... Por mes. Porque fíjate que es otro de los temas que yo creo que existen en las maquilas como para los emprendedores que quieren iniciar en el mundito del tequila. Normalmente... Mundota del tequila. Ya no me engañaron, amigo. Sí. En el mundo del tequila. Es que ya son el mundial, sí. Normalmente vas a alguna fábrica grande o chica, como sea, pero te dicen, mi mínimo es tanto. Sí. Y estamos hablando de muchos litros. Entonces, para un emprendedor que apenas se inicia, dices... No, pues es muy pesado. No, se lo veo muy lejos. Mucha inversión, sí. Entonces, eso se hace chido de que, o sea, no tenemos un mínimo con que... Y puedes lanzar tu marca y emprender. No, cuando le hago más. Gracias.